Un lugar pensando con todo lo que requiere un restaurante 5 estrellas, el Príncipe Bar Restaurant, con amplio parqueo para mejor comodidad. El Príncipe Bar Restaurant, con 4 pantallas gigantes para su deporte favorito. Estamos ubicados en el 1095 de la Eddy Street en Providence, con el teléfono 383 9743. 383 9743. Elegancia, atenciones y comodidad. El Príncipe Bar Restaurant, su propietario Manuel Collado, el Príncipe.